Vamos a bailar, suena y se... Hola León, para mi mamita Esther Ramos, Esther Rojas Ramos Sí, suena la provincia, yo te amo, te amo a ti Sí, suena la provincia, yo te amo, te amo, te amo Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfíes de mí Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes, yo te amo a ti Tienes que creerme Oye, Yared, mira por allá, dejé a mi novio en Argentina por vos, Yared Oye, ¿por qué? Para Argentina Hazte responsable, Yared Un beso para mí Esa decisión Mira, ¿qué te vas a ver? ¿Dónde estás? Mira, ¿qué te vas a ver? ¿Dónde estás? Mira, ¿qué te vas a ver? ¿Dónde estás? Con las manos arriba, suena y yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero A ti, mujer Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfíes de mí Y si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, te hagas que creerme Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme Rico, sabroso Y ahora me regalo, y ahora me regalo, buen público Si así Todo Y dónde está la gente, vas a ver en el libro, a ver Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, arriba Suelta 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 Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco, yo me estoy muriendo Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco, yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Te daría la vida para ti Si supieras cuánto te quiero Te daría la vida para ti Si supieras cuánto te quiero Vuelve la cintura 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 Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco, yo me estoy muriendo Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco, yo me estoy muriendo Si supieras Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida para ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida para ti Mi chulita Vuelve la cintura 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 Vida mía, llévame contigo Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, yo te pensaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar, vuela con el viento Mariposita Toma libertad Antes de amar, vuela con el viento Mariposita 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 Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué bonitos labios tienes, yo te besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, así sea mar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, así sea mar Vuela con el viento, mariposita Gracias a las que no buenas amantes, dame un chalecita recelar Toma libertad, así sea mar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, así sea 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 mariposita ¡Vale por fin!